El municipio de Monterrey abrió un centro juvenil de prevención en la colonia Valle de Infonavit para ofrecer un espacio seguro con una cultura de equidad e igualdad en este espacio donde se brindarán servicios culturales, artísticos y deportivos. El lugar operaba como caseta de vigilancia en una plaza de la zona y fue adaptada para funcionar como área de atención para los jóvenes y evitar que caigan en conductas antisociales. ¡Gracias!